Quien que con su voz dio vida a la creación Quien ordena el viento, el mar y Dios de crecer Quien abrió el mar y a su pueblo y su andar Quien venció la muerte, oigo bien mi majestad Si lo hiciste ayer, lo volverás a hacer Si el león rugirá y su viento soplará Trae tu fuego, tu fuego a mí Si el león rugirá y su viento soplará Trae tu fuego, tu fuego a mí Trae tu fuego Si el león rugirá y su viento soplará Trae tu fuego, tu fuego a mí Trae tu fuego, tu fuego a mí Trae tu fuego, tu fuego a mí Si el león rugirá y su viento soplará Trae tu fuego, tu fuego a mí Si el león rugirá y su viento soplará Trae tu fuego, tu fuego a mí Hay sanidad porque estás aquí 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!